Hola que tal soy Leon3202 y bueno bienvenidos a el episodio número que no me acuerdo si es 7 o no estoy seguro de usuarios minecraferos ya que bueno ya pasó un buen tiempo desde que no sacó un episodio de estos pero bueno os vamos a mostrar otros dos mapas de dos usuarios diferentes y bueno perdón si se oye un ruido raro de fondo bueno no el típico petido sino que ruido así como de construcción o algo así es porque están construyendo aquí en mi casa y bueno pues hay mucho ruido pero bueno a ver vamos tenemos dos mundos que ahora es este datrandomuser y casa para rpd entonces vamos vamos a empezar con el de aquí ok a ver ah jajaja me cae la de creeper pero vamos a poner esto en así ficou para que no haya bueno nos iba a ver dice espero que te guste mi casa leon3202 hecho por oooow sohgg6 6 6 6 digo no no sé ahi me manda después un nombre a ver perritos peritos 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 antes de entrar en la casa hay que ver que es eso de acá perdón es una plantación de trigo, sandías y calabaza hay un portal nether de hecho de oro a ver aquí tenemos una piscina y un camponino y con el agua calientita hay ya está el bolo de pato, se ve cada vez en el baileo a ver si vamos a entrar a la casa a ver a ver a ver a ver perritos otra vez ok que tenemos aquí es una sala rocina yo creo también es ingeniero es una mesa de craft, una televisión con su como dije una sala yo creo, yo le he dado forma de sala a ver que mas que mas que mas que mas tenemos como despensas con pura carne platos, panes unos poquetos casi como tipo hornos galletas pescado y pasteles es genial a ver acá hay unas escaleras a ver que hay acá una biblioteca con una mesa de encantamientos una hacer pociones otra otra la televisión yo creo ahí se ve mas bien la cara del creeper a ver que mas que mas tenemos que mas tenemos un baño a ver a ver a ver que mas que mas que a ver que anda a ver quieres carne ten carne a ver tenemos así como una tipo no se una un mini balcón con citas y todo para ver hacia afuera la vista aca tenemos otro piso a ver que hay acá a ver 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 esto me parece como un tipo ático no el tipico ático así con el heche así y todo a ver aquí tenemos minerales a ver aquí tenemos aslas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Herramientas de trabajo Ah, puro ayudante Y armaduras Genial A ver, ¿Qué más tenemos? Ok, pues creo que va a ser todo Sí, de hecho ya es todo Lo que vamos a mostrarles Entonces vamos a proceder Con el siguiente mapa ¿Shall we? A ver ¿Qué sigue este? No, este Buenas, LeonCeroCeroA Este es mi mapa Por favor, solo usa modo survival Y eso es todo Espero que te guste Ya me ve que viene por... Hay una... Mimicinas Bueno, yo creo que me ve dos Mimicinas A ver, como siempre antes de entrar a casa No voy a hacer un recorrido al exterior pero como ves ni que no use el modo creativo pues estoy limitada y tal pues a veces no hay nada extraño por acá hay algo, hay una fuente, una fuente, una fuente, una fuente entonces pues vamos a regresar ya a la casa pero vamos a ir a ver de repente hay un letrero que dice ahí, me encontraste, con una carita sorprendida pero que, ah es un baúl, con una espada encantada genial, 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 y todo nada por ir a ver esta amarita fuente de acá y encuentre una espada a ver si hay estas cajas por aquí escondidas es que, no hay nada es que, bueno, podemos proceder a entrar a casa Una palanca abre la entrada. Búscala en mi cuarto. ¿Aquí es esa palanca? Ahí está aquí, en mi cuarto. Según dicen que una palanca, pero no manches, yo nunca he visto que una palanca abre ese tipo de puertas, pero bueno, a ver. Tenemos que una... Yo siempre veo esas cosas como teles, porque tienen botones acá. Estoy solo en Nigeria y viene por mí, por Everola. ¿Qué pedo? ¿Nada? Aquí no va a haber palancas, amigo. Bueno, ahorita no quiero estar así buscando, entonces voy a hacer una pequeña trampa a tu mapa, perdón, pero quiero ver qué hay adentro y no me puedo resistir. Sabes dónde voy a hacer el creativo, ¿ok? Oh, no, si se pudiese con palanca, mira. Aquí hay un pistón, parece. Oh, shit. A ver, perdón. Secreto en este lugar, búscalo si quieres. Uhhh, ya, 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 ya. Entonces vamos a quitarle. ¿Creativo? A ver, no sé qué hay aquí adentro, qué hay aquí adentro, qué hay aquí adentro. Aquí hay comida. Montaje de oro. Nada. 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 Lavaplatos. Ándale, mira. Con el refrigerador. El refrigerador. El refrigerador. El refrigerador. A ver, pero qué tiene del alimento en esta cosa, a ver. Ah, mira, aquí está la nevera. Y acá está la... Sí. Qué pedo, un pico de diamante. Ah, un pico de diamante en el, en el... En el refrigerador. Tiene boteos de agua y leche. Y un perco crudo. Vamos a verlo. Aquí tenemos que un... Qué, no puedo decirte bien qué es. Bueno, entonces yo supongo que el, que el secreto era el pico de diamante. A ver, déjame reparar tu mapa, rápido. Ahí está ya. Ahí está ya. Con el nuevo aquí nada pasó, ok. Nada pasó, nada pasó. Pues qué, a ver. Vamos a ver qué le sigue en este mapa. Qué onda, casi dentro. No tiene nada. Ah, sí tiene aquí. Se quedan todos en este lugar de aquí. Ok. ¿A dónde? Ah, sí, sí. Ah, sí, ahí está. ahí está. Tenemos... Una pechera de diamante. Vamos a ponerla, vamos a ponerla para que se combine con las herramientas. A ver que hay un cuarto Segunda recompensa Uy, ya me entraba como Aquí tenemos un arco y se respecta la flecha Bien Una cama Y mesas de crau Esas mesas de crau A ver, vamos a ver A ver que siguen A ver, me escribí, me acusé Ay, no manches, a ver Te se da recompensa Unos pantalones Bueno, ya le digo pantalones No me hagan caso A ver, antes de ver eso, le atras creo que hay acá Pues es simplemente un balcón Para ver el mapa A ver A ver ¿Qué onda ahí me intriga? ¿Qué? ¿Es una... ¿Es un comedor? Es una... Es... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? a ver vamos a pasar por esa cosa que esta ya la quise cuarto de pociones y encantamientos tira una enderpearl vamos a agarrar esta de 2 vamos a agarrar otras 2 me encanta pasar a mi lado de enderpearl entonces vamos a entrar a ver que tenemos aquí what do we have here mesa de encantamientos tip, cuando acabes suicidate con las pociones osea para salir yo creo no bueno aqui tengo enderpearls para que y tenemos agua para hacer las pociones y aqui tenemos que ultimas cosas gracias por ver mi casa oh genial aqui tenemos lo ultimo que nos falta bueno me faltaron a mi los que nos matan tambien mis bueno antes a lo mejor no los encontre yo creo faltaron esas cosas y pues creo que ya bueno según este mapa ya es todo bueno según el mensaje que dice aqui entonces ya podemos proceder a salir de este mapa pero antes quiero ver este no otra vez ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? vamos ya saliendo aquí a ver déjame vender esta cosa déjame vender esta cosa no a mi ya me dijiste que me cerraron o no… pues que jajajaja déjame sacar una enderpearl para salir de aquí, ya se acabo el mapa, esta en la jovenita, a ver si quiete porque no me gusta, bueno pues ahora si eso es todo, creo que si bueno si eso es todo, espero que hayan disfrutado de estos mapas, este me gusto porque bueno tiene que tener como cosas para buscar, entonces les recuerdo que ya no sigan mandando mapas porque con los mapas que tengo actualmente guardados se acabara la primera temporada de ustedes minecraferos y pues los mapas que me envíen a partir de ahora, bueno desde ayer, van a ser rechazados para ya alargar esta temporada más, entonces perdón, pero ya no voy a estar intentando más mapas nuevos sino con los que tengo actualmente guardados, entonces cero envíos por favor y bueno pues como dije eso es todo, espero que disfrutan estos mapas, es el león 002 y aquí me despido, hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Qué pedo que me está mal aquí! ¡Oh! ¡Fuck logic! Bueno así, jajaja. Bueno así ya, me despido, hasta la próxima. Gracias por ver el video.